Hay que pasar la vida Como la vida es corta, yo la vivo Y gozo con el vino y las mujeres He de pasar mi vida siempre alegre Ay, lola, y lola, y lola, y lola, y lola, y lola, y lola Ay, lola, 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 lola Siempre alegre Ay, lola, lola, y lola, 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 siempre alegre No quiero que me llores cuando muera Si tienes que llorar, llórame en vida Así yo puedo ver si hay quien me quiera O quien me va engañando con mentiras Yo tengo mil amores en mi vida Siempre vivo encantado en los placeres He de pasar mi vida siempre alegre Ay, lola, y 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 lola, siempre alegre Yo he de subir al cielo cuando muera A llevarle a San Pedro un regalito Que me deje salir cuando yo quiera A darme por la tierra un paseíto Yo quiero aparecer donde no esperen Yo no quiero alejarme de este mundo Y hasta después de muerto siempre alegre Ay, lole, lola, ay, lole, lola, ay, lole, lola